hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy quiero grabar un buen vídeo creo que es un vídeo bueno la verdad muy muy bueno que es sobre el hígado de nuestras aves vale no es por los productos no es por nada lo que yo quiero es la diferencia entre prevención protección protección hepática limpiador hepático todo protección hepática y recuperador hepático que son tres cosas tres conceptos distintos es primero el hígado el hígado para qué sirve para descomponer la grasa que come nuestro animal y lo transforma en alimento tiene una función que esta es la más importante la eliminación de toxinas muy muy importante que es lo que pasa que para nuestra ave tiene una eficacia superior es decir por poner un ejemplo por poner un alcohólico revienta el hígado porque porque revienta el hígado porque con la sustancia del alcohol lo transforma y lo quita por el hígado el hígado se inflama que lo que nos pasa en nosotros porque se inflama el hígado nuestra voy a poner aquí una foto del hígado inflamado por aquí vale porque se inflama porque está comiendo sustancias le estamos dando sustancias de esto que le lleva tocina y la tiene que eliminar y es muy importante la protección hepática en todos los paros hay formas naturales otra más difícil de otras de limpieza ya explicaré por qué por ejemplo os voy a poner un ejemplo un pájaro rojo que pigmentemos rojo completo vale a este de aquí para que los pedidos este parito rojo este paro rojo este paro esto de aquí este parito rojo como tenemos que lo veis lo veis aquí está parito rojo pues de paro está comiendo pigmento en teoría casi todo el año completo vale que es lo que nos interesa de coger y que tengan protección hepática es decir porque porque ese pigmento pasa por el hígado y después lo pasa la sangre por eso es bueno de coger y protegerlo esto es completamente natural cardomaría o el cardón que lo utiliza mucho para los hirgueros porque es muy muy caro no es bueno de coger y limpiarlo porque porque si le cogemos hacemos una limpieza hepática lo que hacemos es absorber el pigmento y se lo quitamos del medio que falta aquí el carbón activo o el carbón activo no tiene que ver con el hígado pero también debería estar aquí el cardón el carbón activo vale que lo que utilizaremos unos protectores hepáticos normalmente casi todo bien aquí lo veis que esto es todo unos poquitos unos ejemplos de muchos que hay aquí lo veis cardomaría dientes de león arcasofa por ejemplo el diente de león la arcasofa y el cardo de maría que es esto de aquí triturados los triturados y él ve un protector hepático está pero naturalmente para uno es estos productos de aquí otra cosa que puede y así que lo que hacemos protegemos ligados de que le reviente porque porque como le metemos mucha tralla mucha 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 tralla nos cargamos el hígado que ya lo veréis ya lo habéis visto la foto está ahí es porque tiene antibióticos se nos pone la grasa amarilla y donde pone otra cosa muy importante esto de aquí estos son limpiador hepático es distinto es una cosa que nos protege el hígado y otra cosa que nos protege esto es que limpia el hígado es decir por ejemplo la tocina el hígado se nos infla esto por ejemplo vale para los rojos a la blanca se voy a enseñar por aquí y para los mosaicos o para los de que es de fondo blanco porque os voy a poner este ejemplo los mosaicos están aquí lo veo no los mosaicos están aquí os voy a poner un pequeño ejemplo lo voy a comprender el mosaico ahora comió pigmento rojo y no hace falta limpiar el hígado sobre toda la hembra no los machos por ejemplo y tenemos este macho aquí tenemos todos aquí estos machos de aquí y no hace falta de pigmentar de cogerle sacarle rojo para que para que no salga los paros blancos que hacen una limpieza de fondo como se consigue con dos formas para sacarle el pigmento rojo de la sangre porque va con el hígado es decir y lo que más limpia no protege limpia este producto de aquí para mí el mejor que hay obviamente el calcio colina en que yo lo recomiendo dos veces porque limpia y aparte protege por este producto de cloruro de colina el cloruro de colina limpia el hígado es decir todas las toxinas todas las porquerías que nos coge el hígado con él era esto sale sale del hígado y los que los cretas los cretas los cretas por los cretas y los y los tiras vale estos son limpias y ya cuando el paro lo tenemos inflado de cosas que es que está lleno de toxinas estamos ya hablando de los recuperadores hepáticos que distinto el recuperador hepático con mucho de esto más pero cuando si no va no va no va necesita esto una lo que es una ayudita para que porque esto hace que limpia el hígado pero esto es ya un recupero cuando el hígado está ya inflamado de que se inflama por ejemplo el baico mucha gente que le mete el baico requinta líquido es tan fuerte tan fuerte tan fuerte tan fuerte que limpia te se le inflama por eso es recomendable echar el antibiótico el antibiótico ese disculparme con el pantaco el baico porque el pantaco no es tan fuerte ni produce tantas docinas y tanta mierda que le limpia al paro que se inflama y por eso siempre que se utiliza sale un protector hepático oeste de farmacia podéis coger el para el parís que es muy bueno en cázula es algo que es muy muy bueno pero como recomendación y lo más barato que hay que esto es arcasofri caro maleano mordillo que funciona de 10 este igual este lo que también extracto coge para no gastaron mucho dinero cardo maría un molinillo o la termo me o la turbi le metéis la fe y la pasta y tenéis vuestros cardo maría no sea de los 30 gramos por kilo de pasta y a correr esto va a las que el carro se cría en todo el planeta tierra entera en todos los sitios de feca no es que lo podéis buscar en contra que no es muy caro que es muy fácil de protector hepático la arcasofa igual poner los pollos de arcasofa la parte dura y ponérselo en la de estos más barato imposible el diente de león diente de león se encuentra en todo el planeta tierra porque una flor de feca no ponerle la flor y también ayuda y poner ayuda vale esto un para mí un gran vídeo espero que os guste porque después voy a tener problemas con los hígados y espero que os guste el vídeo vale hasta otro vídeo los canarios todos también youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego